Hola amigos de YouTube Un saludo a mis brothers Eduardo Guevara Y a mi hermano Giorgio allá en Cancún A mi hermano Robert Suarez en España A mi compadre Leonardo en Leonidas allá en Chile Que ya es papá por cierto A mis amigos Iliana Key y Daniel Quispe A Sneaker Nike Fan Y a todas y todos Y ahora sí, vámonos pues Es una filial de la marca Nike Al igual que lo son Harley y Converse Jordan es la línea oficial del conocido Michael Jordan Ganador de 6 anillos de la NBA La marca se lanzó al mercado en 1985 Pero con sus relanzamientos y novedades en sus modelos Han atraído una buena cantidad de coleccionistas secundarios En las últimas décadas Entonces esta vez me fui a la red Y no recolecté información acerca de sus colecciones Sino que decidí realizar una breve descripción de cada modelo Hasta más o menos su edición número 20 5 mil dólares de multa de la NBA Y se pagaban en el año 1985 Cada vez que Jordan ingresaba a la cancha Con estas zapatillas de color negro con rojo Debido a que violaba las políticas de uniforme de la liga Infinidades de versiones tiene a la fecha el número 1 de las Air Jordan Y las que faltan Es más, si eres usuario de redes como Instagram lo sabes Así que dame el precio que quiero una de esas con las que se pagaban 5 mil dólares en el 85 En el año 86 Nike decidió fabricar algo que se adaptara un poco más a las políticas de los uniformes Y que a su vez continuara con el éxito de las Jordan 1 Influenciada por corrientes más lujosas Esta versión 2 fue fabricada en Italia Y con un diseño que se asemejaba al de los zapatos de vestir de la alta moda Integrando texturas de piel de lagarto falso a lo largo de su parte superior Corrientes lujosas No sirve mucho lujo pero dame el precio Tu ves esta silueta y la reconoces enseguida Pues bueno, esta silueta apareció con la Jordan 3 en plena temporada 87-88 de la NBA del gran Michael Jordan Con un corte medio, texturas de cuero y su legendario estampado de piel de elefante en la punta y el talón Es como su diseñador Tinker Haptive creó este número 3 Por cierto, la versión Tinker de este modelo me parece toda una obra de arte Me encantan las zapatillas de corte medio ¿Cuánto es? En 1989 hizo su debut este modelo al aprovechar la combinación del Air Jordan 3 con la moda y las canchas Sus alas a los lados proporcionan un adecuado soporte cuando el jugador desea utilizarlas un poco colgadas o sin atarlas tanto Este modelo junto al 11 son mis favoritos de Jordan, así que dame el precio Ajá, las del Giorgio Diseñadas también por Tinker Haptive Las 5 de Michael fueron el primer modelo de la marca en presentar una suela exterior transparente Material reflectante en su lengua y el primero con un diseño moldeado en el tobillo ¡Hey! Deme el precio de estas bellezas con reflectante en su lengua por favor Año 1991, segunda temporada de Michael como MVP y fue la primera vez que se observaron las 6 Con dos agujeros en la lengüeta para un mejor agarre y a la vez ayudar a deslizar de una mejor manera los pies en la cancha Más una suela translúcida que las hizo sobresalir rápidamente Fue como el famoso infrarrojo de este modelo revolucionó la ola Jordan en los 90 Mejor agarre mis juegos de básquet Pero si yo no juego, dame el precio La llegada de este número 7 continuó impulsando el éxito del calzado de Jordan en el año 1992 Mismo año en el que Michael Jordan hizo historia con su Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 Modelos como las Ray Allen, las mismas olímpicas y el Raptor sin contar otros lanzamientos y deslanzamientos Claro, son los que hacen que las 7 sigan siendo parte de la preferencia en los modelos del Jumbo A mi de este modelo me gusta su versión Hot Lava Dame el precio Este modelo de la temporada 92-93 es el único que cuenta con sus respectivas correas sobre los cordones o trenzas Por supuesto, infinidades de lanzamientos y relanzamientos como en todas las versiones tienen las 8 Quiero un par de las únicas cruzadas de Air Jordan ¿Cuánto es? En octubre de 1993, luego de ganar su tercer título junto a Chicago Jordan se retiró repentinamente de las canchas Lo que convierte a las 9 en el primer par que Michael nunca utilizó en un juego de temporada regular En este modelo fueron tomados como referencia algunos de los zapatos de béisbol que utilizó MJ Mientras estuvo en las ligas menores Estoy retirado de las canchas también y me gusta el béisbol ¿Cuánto es? A pesar de la ausencia en la NBA de la estrella de Chicago Fueron lanzadas las número 10 en la temporada 94-95 El 19 de marzo de 1995, Jordan sorprendió a todos al regresar El número 23 había sido retirado así que tuvo que jugar con el 45 hasta que los tecnicismos terminaron Aquí se responde la pregunta del número 45 de Jordan y el precio de las 10 Y si, Jordan es un universo señoras y señores Y aquí solo se realiza una breve introducción Pero les puedo asegurar que en este momento Mientras yo estoy aquí sentado hablando pa' Están saliendo modelos de Jordan en diferentes formas, colores y tamaños Entonces, no puede faltar bellas y bellos Y las ganadoras de esta primera tanda son Con el sobre de la verdad de Hammerhead y Show con Santilla señores Si para por mi pusiera más ojo Y las ganadoras son Las Air Jordan 1 Y esto ha sido todo por el día de hoy en esta primera entrega de la serie de Jordan Señoras y señores, yo soy Tim Hammer y recuerden que estoy por aquí siempre para servirles No se olviden suscribirse, darle like, comentar y todas esas cosas Chao chao, los veo en el que sigue que es la parte 2 de Air Jordan Y ahora si, los vamos